El Vida Internacional de los Océanos Los Océanos juegan un papel importantísimo en la dinámica terrestre. Hay que tener en cuenta que generan aproximadamente entre el 70 y el 80% del oxígeno que estamos respirando en estos momentos. Y también contribuyen enormemente a frenar el calentamiento global y el cambio climático gracias a su gran capacidad de absorción del CO2. Por otra parte, los Océanos también regulan la temperatura del planeta. Distribuyen el calor a lo largo de las corrientes marinas a través de todos los continentes y los hacen precisamente habitables por el ser humano. Los charcos intermareales representan la auténtica frontera entre los océanos y el medio terrestre. Este límite es algo difuso y varía constantemente, fruto de los cambios diarios en el nivel del mar debido a las mareas. Con un régimen semi-diurno, las Islas Canarias disfrutan de dos mareas altas y dos bajas a lo largo de 24 horas. Este vaivén de las masas de agua genera diferentes hábitats a lo largo y ancho de la costa. Los charcos de marea tienen un hidrodinamismo bastante activo y sus características físico-químicas varían rápidamente según se van rellenando y vaciando de manera continua. Los situados en niveles superiores permanecen más tiempo sin renovación de agua que los que están más cerca del mar, y la insolación y evaporación a la que se ven sometidos genera un ambiente que produce un alto nivel de estrés fisiológico. Los organismos que viven en ellos han desarrollado diversas adaptaciones para soportar salinidades y temperaturas más altas de lo normal. En los charcos inferiores, donde los cambios son menos acusados, la biodiversidad es similar a la presente en la zona infralitoral, y en ellos se pueden encontrar juveniles de especies más profundas, que buscan refugio y alimento en esta zona protegida de los océanos. Desde el punto de vista ecológico, aquí aparecen más nichos que pueden ser ocupados por una multitud de especies para los que este ecosistema se ha convertido en su hábitat permanente. En el día de los océanos, aparte de enseñar el océano actual, también explicarles que en el pasado, hace miles de años, hace millones de años, el mar no ha estado siempre a la misma altura, en la misma situación en la que la tenemos hoy en día, y una prueba en este sitio de la punta del Hidalgo, donde nos encontramos, la costa de San Juanito, en la que se ve un yacimiento paleontológico formado hace 120.000 años, y que contiene fauna tropical, que nos indica que el nivel del mar estuvo unos dos metros por encima de lo que tenemos actualmente, y al cual llegaremos, lamentablemente, si no lo controlamos en unos 50 o 100 años más, y las condiciones climáticas eran bastante más cálidas que las actuales, y por eso tenemos algunas especies de aguas tropicales, como el Strombu latus, una especie que actualmente se encuentra en las costas de Senegal o de Cabo Oro. Los rodolitos son algas rojas que forman una especie de bolitas o cotufas o confites, como es el nombre tradicional con el que se los conoce en Canarias. Son especies de algas rojas que no están fijas al sustrato, y en su esqueleto pueden quedar grabadas las estaciones del verano, e incluso los periodos de novosidad, por lo que son perfectos grabadores del clima. Además, constituyen zonas de cría y refugio para multitud de especies marinas, por lo cual los fondos de rodolitos son especialmente muy ricos en diversidad. Desafortunadamente, cuando damos cualquier paseo por una de nuestras costas, estamos muy, muy habituados ya a encontrar este tipo de cosas. Son numerosos residuos plásticos que generados en tierra acaban normalmente en los océanos. Estos plásticos constituyen un grave problema, puesto que con el tiempo y la erosión terminan por fragmentarse y convertirse en unidades muy, muy pequeñas, denominadas microplásticos, que son capaces ya de incorporarse a las cadenas alimenticias en los océanos, y al final todos los compuestos tóxicos que tienen pueden llegar a pasar a través de la cadena y llegar a nosotros, que también somos consumidores de los recursos océanos. Desde el Museo de Ciencias Naturales, del Organismo Autónomo de Museos y Centros de Cabildo, también queríamos pedirles, solicitarles, en este Día de los Océanos, la protección de los mismos. Muy importante conservar este ecosistema, los ecosistemas que contienen nuestros océanos, y en esta época en la que generamos tanta cantidad de plástico y de otros materiales no renovables, es necesario, más que nunca, la conservación de los océanos. Gracias por ello.